El cantante puertorriqueño Chayán anunció la segunda etapa de su gira desde el Alma Tour por Estados Unidos, que incluye hasta ahora 12 conciertos y comenzará el 4 de abril de 2019 en San Antonio, Texas, y concluirá el 19 de mayo en Toronto, Canadá. La gira llegará también a otras ciudades importantes como Miami, Nueva York, Chicago, Sacramento y Seattle, entre muchas otras. En la primera etapa de la gira, el intérprete de Lo dejaría todo y Torero visitó 15 ciudades de los Estados Unidos y otros países de América Latina, con espectáculos totalmente vendidos. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.